Mi País Se veneran santos con devoción Es el lenguaje de un pueblo fiel y conservador Sus tradiciones, fiestas y bailes son gran folclor La gente reza y pide milagros con fe y amor Más de cuarenta años ya, que nos da su protección Es poderosa y milagrosa, al enfermo ayudará Es la Catrina Emperatriz, encargada de este mundo Hasta la hora de mi muerte, tu lectura serás tú Hasta que su divina majestad, decida que en su presencia te cuesta Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Señora milagrosa, te brindo devoción Y con todo respeto, te doy mi corazón Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Más de cuarenta años ya, que nos da su protección Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Sabes que en México te ama mi señora Emperatriz Elegante y humilde y impugnante en mi país Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Más de cuarenta años ya, que nos da su protección Hoy así te pido y me arrodillo ante ti Muerte, mi santa muerte Muerte, mi santa muerte Santita, protege a todos los que necesiten de tu lugar Chayras 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 Y el grupo de la consola Gabriel Luchazo Chayras 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 ¡Llanza! 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 Inciendamente Rico en su vida Chayna Chayna